Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La orden fue de nuestro jefe supremo. Se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad y que las familias nicaragüenses pudieran seguir trabajando en paz y con alegría. El jefe de la policía de Nicaragua y consuegro de la pareja presidencial, primer comisionado Francisco Díaz, condenó con sus declaraciones al dictador Daniel Ortega. Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la república, nuestro jefe supremo. Nuestro gobierno, como he sabido, siempre estuvo por el diálogo. Fuimos al diálogo. Sin embargo, estos terroristas, golpistas no quisieron el diálogo nunca. En una entrevista difundida el 10 de octubre por la cadena RT, el alto oficial acusó directamente a Ortega de dar la orden de restablecer la paz a costa de lo que fuera en el marco de las protestas sociales de 2018 y después del primer intento de diálogo nacional fallido, es decir, desde mediados de mayo. Pero usted es el jefe supremo de la policía nacional y del ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de paramilitares, de sus tropas, de las turbas, adeptas al gobierno. Las palabras del primer comisionado Francisco Díaz concuerdan con el inicio de la operación limpieza en Nicaragua, una operación que no fue más que una matanza contra ciudadanos atrincherados en barricadas, en protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los crímenes habrían sido cometidos por tropas policiales y paramilitares del estado que disparaban con armas de guerra. Díaz, con su confesión, sepultó a Ortega sin necesidad de utilizar los términos de crimen o asesinato. Tampoco necesitó declararse un opositor. Sin embargo, su entrevista a la cadena RT, después de cinco días, fue incorporada como prueba acusatoria en un juicio federal que encabezan abogados argentinos contra la pareja dictatorial de Nicaragua y sus cómplices en la represión. Y la policía tiene órdenes, tiene órdenes de no disparar, tiene órdenes de no disparar. El alto mando policial, al inicio de las manifestaciones en abril de 2018, se desempeñaba como subdirector de la institución. Cuatro meses después, el 23 de agosto del 2018, fue ascendido a director, aunque desde antes asumió el poderío como jefe de facto. Nos sentimos orgullosos de nuestro origen, nos sentimos orgullosos de ser sandinistas. Con sus declaraciones contra su jefe supremo, tampoco se salvará de su responsabilidad criminal. Díaz, desde el 5 de julio del 2018, fue sancionado por Estados Unidos a través de la ley Magnitsky. Fue uno de los máximos responsables de la represión perpetrada contra los nicaragüenses con el estallido social de ese año. Los escuadrones de la muerte de Ortega, a como se les llamaba a los paramilitares, habrían sido comandados por el propio Francisco Díaz, que reconoció su existencia e incluso lamentó la muerte de alguno de esos fusileros en ese contexto. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, permiso para dar inicio al acto en conmemoración al 45 aniversario de nuestro Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Proceda. Proceda. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Francisco Díaz hunde a Daniel Ortega. Sus declaraciones serán usadas en el juicio internacional en Argentina que se sigue contra el dictador de Nicaragua. Orgulloso de ser sandinista, somos sandinistas, somos militantes del Frente Sandinista y Liberación Nacional. El vínculo de Daniel Ortega y Francisco Díaz traspasa el plano laboral. No solo es el director de la Policía de Nicaragua desde hace más de seis años. Díaz es también el consuegro de la pareja presidencial. Su hija mayor, Blanca Díaz, se casó con Mauricio Ortega Murillo el 10 de enero de 2010. Además, Naima Díaz, la otra hija del jefe policial, ocupa el puesto de directora del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, con rango de ministra, desde el 2020. Esta entidad sirve al régimen de Managua para cerrar medios de comunicación independientes. Tanto Telcor como Naima están en la lista de sancionados de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Firma el director general de la Policía Nacional, compañero comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid, otorgando medallas de honor al mérito, amistad policial al hermano, compañero, camarada, Liu Gu-Tzu, vicegobernador y director general de Seguridad Pública. Ortega y Rosario Murillo quieren que todo quede en familia. Creen que de esa manera se cuidarán las espaldas, pero su estrategia sigue fallando. Y ese comisionado general al que han protegido, artífice junto con ellos de la represión contra los nicaragüenses y al que le promueven a sus parientes en cargos públicos y con megasalarios, es el mismo cuyo testimonio estará sirviendo para condenar a sus jefes. Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y jefe supremo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Compañera Rosario Murillo Zambrana, vicepresidenta de la República. Díaz acusó a Ortega en una entrevista con el medio ruso RT. Afirmó que el jefe supremo de la Policía Nacional dio la orden en 2018 de recobrar la paz. Una paz que fue impuesta a balazos. La orden fue de nuestro jefe supremo. Se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad. Díaz, sancionado desde 2018 y pieza clave en el engranaje represivo en el país, no dimensionó que con sus palabras, intentando lisonjear a Ortega, más bien lo estaba hundiendo. Fuimos al diálogo. Sin embargo, estos terroristas, golpistas, no quisieron el diálogo nunca. El abogado argentino Darío Richarte, quien dirige junto con un grupo de penalistas desde octubre de 2022 una acusación contra la dictadura de Ortega, Murillo y otros 30 funcionarios ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional del Poder Judicial con sede en Buenos Aires, Argentina, informó a través de sus redes sociales que la entrevista de Díaz fue incorporada como una prueba muy importante en el proceso contra el dictador nicaragüense, lo que cobra más peso, según el abogado Dani Ramírez Ayerdis, teniendo en cuenta que la afirmación salió de un alto mando policial y muy cercano a la familia en el poder por ser el consuegro presidencial. Las declaraciones de Francisco Díaz perjudican a Ortega porque es el primer alto funcionario que no utiliza eufemismos para referirse a la participación de toda la jerarquía del Estado. Deja claro que fue él el que dio la orden, de que también Rosario dio la orden y que la estructura policial obedeció. Y da cuenta también de que la tesis del supuesto golpe de Estado fue el que se asumió desde el primer momento, cuando en realidad fue una rebelión civil y esta confesión pública, que más que una confesión pública es la confirmación de lo que el Estado piensa, de lo que el Estado sostiene, los afecta a todos, sobre todo a ellos, porque cuando se comete un crimen de lesa humanidad está el que da la orden, a veces el que planifica y luego el que perpetra. Y los perpetradores, obviamente, pues sobre todo a la policía. Para el abogado Salvador Marenco, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, la entrevista de Díaz es una señal de que el régimen aún vive anclado en 2018 y que la apuesta es a tergiversar la realidad de esos meses de protestas. En las recientes declaraciones de Francisco Díaz vemos un desdoblamiento de la realidad, una negación constante de la verdad y de los graves hechos que han sucedido en Nicaragua. Básicamente, ellos quedaron detenidos en tres meses, entre 2018, cuando se establecieron los tranques como forma de protesta y como forma de protección de la población civil ante los ataques de la Policía Nacional y de sus agentes paraestatales. Y dentro de ese contexto, él brinda algunos datos, sin embargo, obvia brindar los más de 800.000 nicaragüenses que han salido del país producto de la represión, los más de 350 muertos que han sido básicamente privados de la vida producto de la represión estatal y paraestatal, todos los informes aplastantes del GIEI o ACNUD, GREN, etc. Con la paz no se juega. Ese es el lema de todas esas expresiones del pueblo nicaragüense de consolidación de la paz. Díaz habría querido replicar el mensaje de paz de Rosario Murillo, sin calcular que terminaría incriminando a sus consuegros. Eso de recuperar la paz es parte de la narrativa de Doña Rosario, porque como ellos eran y siguen siendo supuestamente víctimas de un supuesto golpe de Estado, ellos lo que hicieron fue y lo que siguen haciendo es someter los derechos de la gente y ponerlos muy en segundo lugar, sobre todo suprimirlos por encima de una supuesta paz que el pueblo nicaragüense requiere. Pero es una paz que lo que busca es conservar la posición de poder de Ortega y de Murillo en Nicaragua, ¿verdad? Y lo van a seguir sosteniendo en Nicaragua, en ámbitos internacionales, porque no hay ninguna justificación que tenga más lógica, ellos lo saben, que eso. Una lógica, obviamente, retorcida y distorsionada. Y para ello, esos asesinatos eran fortificados. Pero también el jefe policial confirmó la pirámide de mando durante las protestas sociales y el involucramiento de la institución armada en los crímenes contra civiles. Es un reconocimiento de que cumplen órdenes y efectivamente esta declaración puede ser utilizada en un proceso por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, antes de esta declaración, era sumamente clara el tema de la cadena de mando. Constitucionalmente, desde 2014, para someter a la Policía Nacional, Daniel Ortega reformó la constitución para ponerse como jefe supremo de la policía. Antes de esto, durante las protestas, la Policía Nacional, Marvin Castro, por ejemplo, fue uno de ellos que salió diciendo que la Policía Nacional era una policía sandinista. Entonces, básicamente, ha habido como una constante de la Policía Nacional de reconocer estos hechos. No podemos olvidar cuando Francisco Díaz dijo que eran policías voluntarios y no agentes paraestatales, reconociendo que la Policía Nacional había actuado con violencia, una violencia desmedida, desproporcionada. Era así. Hay convenios específicos que regulan el tema de la guerra, que es el derecho internacional humanitario, pero no existía ninguna guerra. Por eso es que se concluye que hay crímenes de lesa humanidad, por la forma en que ellos procedieron contra la población civil desarmada, una población civil que estaba en una rebelión donde quería librarse de un gobierno como este. En la causa judicial argentina, se acusa a otros actores de la represión, como al propio Francisco Díaz, Gustavo Porra, Sonia Castro y algunos mandos oficiales, como Ramón Avellán y Aminta Granera. Al volver, Francisco Díaz y la importancia de sus declaraciones para inculpar a Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Con el intento de golpe de Estado en el año 2018, organizado, planificado y financiado por los Estados Unidos de Norteamérica y apoyados por sectores de la Iglesia Católica, empresarios, ONG, pretendieron derrocar por la vía violenta nuestro buen gobierno legalmente constituido. No pudieron ni podrán. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. El director de la Policía Nacional, en su afán de defender a su dictadura y mostrar a los manifestantes como bárbaros, en el aniversario 45 de la institución, lamentó la muerte de policías y de parapolicías, a quienes intentó simular, catalogándolos de policías voluntarios. 22 héroes y heroínas de la paz que fueron asesinados durante el intento fallido de golpe de Estado en el año 2018. Reconocemos el aporte de nuestra heroica policía voluntaria, comandante Julio Huitrago Urrós. Durante nuestra vida institucional han fallecido en cumplimiento de su servicio 42 hermanos, hermanas, policías voluntarios, una mujer y 41 varones. Lo cierto es que las declaraciones de Díaz dirigidas hacia Ortega tendrán un alcance incalculable en la búsqueda de justicia. Se ha establecido un sistema de estado de excepción policíaco, un estado de excepción de facto en el cual se han suspendido básicamente todos los derechos de los nicaragüenses. Entonces básicamente ahí estaríamos hablando de un sistema en el cual las personas han vivido y viven con terror por las detenciones ilegales, por las desapariciones forzadas, por las torturas, por los destierros, por la persecución política constante, entre otras situaciones. Es una declaración más que reafirma la cadena de mando, sin embargo es una cadena de mando que ya se conocía desde antes de estas declaraciones y que la responsabilidad internacional de tanto en violaciones de derechos humanos como por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, con o sin esta declaración, existen evidencias suficientes. Las personas son testimonios vivientes y pruebas vivientes de los horrores que han sufrido y los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Nicaragua. Para él es su condena porque si bien se tienen que aportar en un proceso internacional todas las pruebas, aunque todos los delitos fueron cometidos en flagrancia, él no puede decir que no recibió la orden. porque aquí lo que está en medio es que él quiere manifestar que cometió estas acciones como parte de una orden del jefe de Estado y que él siguió esa orden, y es lo que puede alegar en el futuro, pero esta declaración no le va a permitir alegar eso. Y aunque lo alegue el tema de seguir órdenes y el tema de la obediencia debida, no puede alegarlo porque en la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos como el genocidio, el crimen de lesa humanidad, en todos los crímenes internacionales y en los crímenes que se cometen incluso en el ámbito del ejercicio de cualquier función pública, él no puede y nadie puede de la policía ni del ejército alegar que estaba recibiendo una orden que violaba los derechos humanos porque él tiene conciencia y podía no dar la orden a los policías de seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense. Francisco Díaz, de 64 años, es miembro fundador de la policía. Entró a ese cuerpo armado en 1979 como oficial de investigaciones de Managua. Desde 2008, un año después del retorno al poder de Ortega, empezó a ascender. En ese año alcanzó el grado de comisionado general y se ubicó a un paso de la línea de ascenso para sustituir a Aminta Granera. Dentro de la policía, asumió el cargo de secretario político del FSLN y tal como lo tenía planeado, una vez emparentado con los tiranos y al salir de la jefatura a Aminta Granera, Díaz cobró el puesto. A 45 años, orgullosos de nuestro origen, somos andinistas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.